No vayan a creer que yo soy un enano, sino que ya está en un cojín, ¿no? ¿Cómo vas? No sé si es un enano, a ver, parece. A ver, tú vas a que olvide más. Uy. Venga, ¿qué pasó? Porque apenas me diosé con los gols, botoncitos, que yo veía que es como de espapadita, ojo, raro, raro. No, 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 mi amor, es que por eso hay que pagar más. Ustedes se imaginan. ¿Qué tanto de mala tenés vos? De mala no, mi hijo, yo es más buena. Más buena que el PAM, como ven aquí en Cali. ¿PAM, no? El PAM, mira tú, PAM. ¿Por qué hiciste hacer papel de mala? ¿Por qué decidí hacer Rosario Tijeras? Pues a ver, por muchas cosas, porque me gustaba mucho la historia. Yo me había leído el libro hace muchos años, me había visto la película. Yo soy de Medellín. Yo viví la época, pues, como de, digamos, como de todo el sicariato, la época del narcotráfico duro en Medellín. Y entonces traía como muchos referentes. Y la verdad, para mí, como antioqueña, era muy importante representar un personaje que es como un mito, digamos, para mucha gente. Leí, pues, un libro de un novelista, pues, Jorge Franco, ese señor tan importante. Entonces, para mí era un proyecto muy grande. Y sí, sí, lo fue. Mira. Se nota que, ¡ay, no! Nadie la calla, ¿no? ¡Ah! ¡Preguntó, mío! ¡Preguntó, como así! ¡Está más vendiendo! Bueno, está un cojito, porque estás como muy alta. ¡Hombre! ¡Ve, vení! ¡No, vení! Pero sí, porque eso ya me tiene aburrido la vaina. Vení y... 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 ¿Vos viviste a la época? ¿Vos de qué barrio vos de Medellín o no? Es que ya hace tanto novio en Medellín. No hace como ocho años novio en Medellín. Ya... Ya no, ya soy de... Ya soy rolista. ¿Tuviste algún novio malo? ¿Tuviste algún novio malo? Sí, de ese novio que uno dice... ¡Ah! Pero este pelaito aguanta, pero es bien maldadoso, bien malo. Pues es que no, yo no sé por qué en los adolescentes es como sexy. No, no, mi noviecito es más buena gente. Si lo vieras, pero ya lo tengo en el hotel, Wispocito, esperándome. ¿Y el de antes? ¿El de antes? El de antes también. También. Bueno, me gustan, me gustan los hombres buenos. ¿Tú eres buena? Yo soy buena. ¿Estás buena? ¡Eh! ¡Obvio! ¡Eh! ¡Obvio! ¿Fue difícil de aprender a hacer un papel con armas y todo el rollo o...? Claro que es difícil, además que... Pero es un personaje que tiene mucho... ¿Cómo te decía? Como mucho... Muchos matices. Es un personaje que está en crisis. Rosario es un personaje que tiene como mucha crisis interna. Entonces, claro que fue difícil. Además que todo el tiempo, todas son locaciones reales. Estuvimos en Medellín, en las comunas. Pero bueno, pues nada, todo salió muy bien. Con la ayuda de Dios, con la gente allá en la comuna se nos colaboró. Venía, un reposito de tijeras que yo quiero que vos me analicéis a un man que anda por aquí. Porque, Yardo, vení. ¿Vos qué me harías a este man en la cabeza? ¿Y hablando de tijeras? Hablando de tijeras. ¡Es perfecto! No, no, se lo hablás de tijeras. Bueno, está bien bacanísimo el look. El look. Muy moderno, además. Muy de la moda. Ocho entero. Muy de la moda. ¿Qué otro proyecto hay? Por ahora de descansar. Por ahora de... No has ganado mucha plata con las tijeras. Ah, obvio, vea. Sí, me guí facturando. No, no, mira. La verdad, terminamos hace un mes el proyecto. Y quiero como descansar. Quiero tomarme unas vacaciones. Necesito como prepararme otra vez un poquito. Un poquito más. Pues para los que no saben que están registrando. La televisión es muy demandante. Sí, es muy cansada. Muy cansada. ¿Por qué llama novela? Mi amor, porque a usted no ve la familia, no ve el novio, no ve los amigos, no ve a nadie. Cuando tenga un proyecto ahí les cuento la preguencia. ¿Cuál es la preguencia? ¿Usted cómo le levanta un manto? ¿Cómo me levanto un manto? ¿Cómo me levanta? A mí no me levanta nadie, porque a mí me ha gustado a mí mucho. Ah, bueno. No me levanta nadie. A mí queda el despertador. Ah, bueno. No me levanta, mi amor. Como sea, con risa, con sinceridad y con sentido del humor. No me levanta nadie. No me levanta nadie, porque a mí me ha gustado a mí mucho. No me levanta nadie, porque a mí me ha gustado el despertador. Hoy me han vestido como modelo de protocolo de viejo teca. Y que hablemos de se vende. Se vende. Sí, lo no, pero lo vucí. Bueno, pues se vende. Lo que yo quiero es que hablamos en el mes, darle las gracias por haberme traído acá a la tienda. Este evento tan bacano, tan maravilloso. Mira toda la gente que está. Y pues nada, vamos a darles un beso. Por favor, para que no me explicas que yo he visto pelmas. Yo hago loco como la dice todo el mundo. La vez, la misma vaina, la vuelta. Bueno, porque no es más creativa, inventaste otra cosa. ¿A mí me gusta eso? ¡Chao! La vuelta, sí, que me lo he visto. La vuelta, todos, todos, eso. Todos tenemos el hilo de Rosario Pijera, señores.